¡Larcarón! La sexta carrera. Asume el control de la prueba por dentro. El número uno, Lab Again. Estira un cuerpo de ventaja. Lo persigue en el medio. El número cinco, Butler. A la cabeza abierto lo viene haciendo. Expectante el número seis, Doc Hallow. Tres cuartos de cuerpo de los palos lo viene haciendo. El número dos, Rey Victorioso. Al cuerpo lo viene haciendo el competidor. Número nueve, Chiribín. Tres cuartos de cuerpo de los palos lo viene haciendo. El número tres, El Congreso. Tres cuartos de cuerpo abierto lo viene haciendo. El número siete, Soy Justiciero. 24, 25. Los primeros 400 por dentro. El número uno, Lab Again. La cabeza de ventaja va en su busca en el medio. El competidor número dos, Rey Victorioso, que pasa a comandar. A la cabeza abierto lo viene haciendo el competidor. Número seis, Doc Hallow. Dos cuerpos y cuarto abierto. Viene descontando el bambusca de los punteros. El competidor número cuatro, Decisivo Boy. Al cuerpo y cuarto en el medio lo viene haciendo. El número nueve, Chiribín. Tres cuartos de cuerpo por dentro. Lo viene haciendo el número uno, Lab Again. Dos cuerpos y cuarto abierto. Castigando lo viene haciendo el número siete, Soy Justiciero. Comienzan a volcar el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. 300 metros para el disco. Abierto lo viene haciendo el seis, Doc Hallow. Tres cuartos de cuerpo a los pasillos. Los palos, el número dos, Rey Victorioso. Tercera ubicación, Armando Retropellado. Lo viene haciendo el número cuatro, Decisivo Boy. A la cabeza por dentro viene descontando el número nueve, Chiribín. Vamos a enfrentar los últimos 70 metros finales. El seis, Doc Hallow. Con Fallow Games por dos, gana la sexta. Y cruzaron el disco. 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 El chino. El disco. Gracias.